Shalom, bienvenidos al canal Reloj Profético. Soy Guillermo Nagui y agradezco al Señor, bendito sea su nombre, por darnos la oportunidad de realizar este viaje a través de los temas más fascinantes y profundos de la profecía bíblica. ¡Gracias por ver el video! Señor, que podamos comprender tu palabra, que coloques tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y que ningún desvío, Señor, nos haga entender cosas diferentes a lo que está escrito, porque el deseo de nuestro corazón, Señor, es comprender aquello que tú quieres decirnos. En nombre de Yeshua, oramos. En esta ocasión, vamos a desarrollar el capítulo 2 del libro La Gran Ramera Bíblica, dentro de la serie de estudios sobre profecía bíblica. En este capítulo 2 del libro La Gran Ramera Bíblica, vamos a estudiar entonces el tema Una Ramera. No es un tema del cual nos guste hablar, pero es un tema que es necesario comprender, es importante, porque el Señor habla bastante de este tema en su palabra. Entonces, también nosotros debemos poner nuestro empeño en comprender qué es lo que el Señor quiere decirnos. La revelación de Yeshua, como dice literalmente en Apocalipsis 1.1, no es la revelación que yo personalmente pueda recibir. Es la revelación que está escrita en la palabra, en las escrituras, es buscar en lo que ya ha sido revelado. Por ejemplo, Pablo, en primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice así Aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Aplicamos esto que dijo Pablo a la exégesis escatológica? Escatología es el estudio de los eventos finales, de los eventos que vendrán. Entonces, ¿aplicamos nosotros esto cuando interpretamos escatología o interpretamos la profecía? A no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Qué era lo que estaba escrito y era considerado escritura cuando Pablo escribió las cartas a los corintios? Lo que está escrito en el tiempo de Pablo es la Tanaj. Tanaj es Torá, Neviín y Ketuvim. Es un acrónimo. La Torá, que es la ley, los profetas y los escritos. Eso era lo que estaba escrito en el tiempo de Pablo, lo que era considerado escritura. Entonces, aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Ejemplo, en Apocalipsis 11, 19, dice Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Entonces, cuando interpretamos esta palabra, que el templo de Dios fue abierto, y que el arca de su pacto se veía en el templo, también tenemos que recordar que la palabra hace conexiones con ella misma para darnos una interpretación. Por ejemplo, aquí dice Pero el Mesías, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, está hablando del templo, está hablando de que el Mesías es el hijo que está sobre su casa, o que tiene la autoridad del templo. Y después dice que la casa somos nosotros. Si es que retenemos firmes, hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos 3, 6 Si retenemos, hasta el fin, la palabra del Señor, la confianza, la fe en la palabra del Señor, nosotros somos esa casa. Entonces, podemos ver cómo la escritura realiza conexiones dentro de ella misma para darnos la interpretación. En la escritura debemos buscar entonces la interpretación de las profecías. No hay una revelación diferente, no hay una revelación superior o más nueva de lo que ya está escrito, de lo que ya está revelado en las escrituras. Como mencionamos antes, la historia del pueblo de Israel, bendito sea Israel. Bendecimos a Israel, amamos a Israel. Aquellos que creen en la palabra del Señor y tienen a Yahweh por Dios, a Yeshua como Salvador, como Mesías, forman parte del remanente de Israel. Entonces, nosotros bendecimos a Israel. Como mencionamos antes, la historia del pueblo de Israel, que está en las escrituras, en las escrituras, no en fuentes extra bíblicas, es en la que debemos enfocarnos para comprender la profecía bíblica. En Apocalipsis 12, se nos muestra la mujer vestida de sol, Israel vestida del Mesías, de justicia, de la justicia. Esta mujer sale de las naciones, Egipto es una de las naciones de las que esta mujer huye, o sale, es librada por parte del Eterno. Esta mujer sale de Egipto y huye al desierto. En Apocalipsis 17, se nos muestra en el desierto a la mujer que ha ido en pos de las naciones. Se ha vuelto a Egipto y ha abandonado a su marido, que es Yahweh, la que la había hecho subir de Egipto, la había hecho subir del mar. La había hecho salir de allí para llevarla a la tierra que le había prometido. Entonces, esta mujer ha abandonado a su marido para ir tras ídolos, para ir atrás de las naciones. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice la palabra del Señor. Mi socorro viene del Señor. Entonces, los montes son naciones también. Y esta mujer levantó sus ojos a los montes. De hecho, son siete de los montes que se describen en la palabra. En Apocalipsis 18, se nos muestra su juicio, su muerte. Y en Apocalipsis 21, su resurrección para vida eterna. La Jerusalén que desciende del cielo es la misma mujer. Todo esto se encuentra también en Oseas. Ya en el capítulo 2, versos 2 al 5, el Señor Yahweh, bendito sea su nombre, les ordena a los hijos de Israel contender con su madre. Imagínense, eso sí es para amargar el vientre. Que la propia palabra del Señor ordene a los hijos de Israel contender con su madre. Contiendan con la mujer, con su madre. Contended con vuestra madre, dice la palabra del Señor. Por causa de esta prostitución que estamos mencionando. Este tema, no olvidemos, que estamos estudiando. Es entonces la ramera, una ramera. En los versos 6 a 13, vemos el juicio y el castigo para la mujer. Del capítulo 2 de Oseas, que incluye su muerte, es cortada de la tierra. Oseas profetizó contra Israel, e Israel fue cortado de la tierra. Asiria cortó a Israel. Y hasta 1948, no volvió a llamarse Israel. En los versos 18 y 19, vemos el nuevo pacto. Versos 18 y 19, capítulo 2 de Oseas. Cuando el Señor le dice que iba a realizar un nuevo pacto con Israel. En el 23, vemos la resurrección. Es sembrada de nuevo en la tierra. Entonces, no son cosas nuevas las que estamos estudiando, no son novedosas, están en la palabra del Señor. Solo es necesario que hagamos las conexiones dentro de la Escritura. En Oseas 5, de los versos 3 al 5, nos dice la palabra del Señor. Yo conozco a Efraín, Efraín también es el nombre con el que Dios llama a Israel. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido. Y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios. Porque espíritu de prostituciones está en medio de ellos. ¿Cuál es la palabra utilizada? Roach, Zenuim, espíritu de prostituciones. Zenuim viene del hebreo, de la palabra Zanah, que significa ramera. Entonces, espíritu de prostituciones ha venido sobre ellos, está en medio de ellos, se ha contaminado Israel. No conocen a Yahweh. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Y Judá tropezará también con ellos. O sea, todo Israel. Apocalipsis 17, 1 al 2, dice. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo, diciéndome. Ven acá, a la escritura. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La que está sentada sobre muchas aguas. Acuérdense que dijimos que las muchas aguas son las naciones con las que se prostituyó Israel. Con la cual prostituyeron los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su prostitución. Entonces, el juicio que viene por causa de la prostitución de Israel es el que debe ser bebido. O sea, debe pasarse por esa copa, por ese juicio que viene. El verbo utilizado aquí es eporneusam en griego. La palabra eporneusam del estrón en griego 4203 o 4203 viene de porné. Porné significa prostituta. Entonces, ahí vemos otra vez que el Señor le habla a esta mujer. Apocalipsis 17.15 dice Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Son naciones, son las varias naciones atrás de las cuales ha ido esta mujer. En la Biblia, varias referencias describen a Jerusalén, describen a Israel o describen a Judá como una mujer infiel que comete adulterio con otras naciones, pueblos y lenguas. Estas figuras o metáforas fueron utilizadas en la Tanaj. En la Torá, fueron utilizadas por los profetas, aparecen en los escritos para simbolizar la idolatría y la infidelidad de Israel hacia su Dios al abandonar su pacto, aliarse con otras naciones extranjeras y adorar a sus dioses o ir atrás de otros dioses que no son dioses. Aquí hay algunas citas que nos muestran esto mismo. Jeremías, Jeremías es muy interesante. Jeremías fue prendido inclusive por predicar estas palabras que el Señor puso en su boca. Fue llevado a la cárcel. Jeremías 3, del 6 al 9, dice En este pasaje, Dios describe a Israel y Judá como dos hermanas infieles que han cometido adulterio con muchas naciones. Jerusalén se menciona específicamente. Jeremías 3, del 6 al 8, dice Me dijo Yahweh en días del rey Josías ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, nación alta, poderosa y debajo de todo árbol frondoso, bajo toda nación grande y poderosa. Y allí se prostituye, es decir, sigue las costumbres de esas naciones. Y dije, después que hizo todo esto, vuélvete a mí. Eso es lo que aún el Señor está diciendo hasta el día de hoy. Vuélvete a mí. No vayas atrás de ídolos. No vayas atrás de naciones. No adoptes su sistema de gobierno. Vuélvete a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haberse prostituido la rebelde Israel yo la había despedido, le había dado carta de repudio pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana sino que también fue ella y se prostituyó. Imaginen, piensen la responsabilidad de Jeremías al tener que predicar esta palabra a Israel. Cuando Dios nos ordena, nos manda a bendecir a Israel y que los que bendigan a Israel serán benditos, bendecidos, benditos y los que le maldigan serán malditos. Pero el Señor, así, por el amor que le tiene a su pueblo y por su misericordia que es eterna le manda a Jeremías a hablar esto a su pueblo. Versículos 13 al 15 dice Reconoce pues tu maldad porque contra Yahweh tu Dios has prevaricado y cometiste prostitución con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Todo árbol frondoso, naciones extranjeras, gobiernos, autoridades no descritas por la Torah. No oíste mi voz, dice Yahweh. Convertidos, hijos rebeldes, dice Yahweh. Estas son las palabras que el Señor puso en la boca de Jeremías. Le tocó con su mano. Su mano es Yeshua. Y Yeshua es la palabra hecha carne porque yo soy vuestro esposo. Imaginen, tener que hablar a una esposa de esta manera. No es fácil, no es fácil tampoco predicar esto. Esta palabra no es fácil. Costó la vida a los profetas. Jerusalén persiguió a los profetas. Los mató. Eso es lo que Yeshua nos dijo. Convertidos, hijos rebeldes, dice Yahweh. Porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Y os introduciré en Sion. Sion es Jerusalén. Y os daré pastores según mi corazón, según la palabra, según la Torah, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es la inteligencia? Es la palabra del Señor. Ezequiel 16 también nos habla de este alejamiento de la mujer de su marido. El capítulo 16 describe a Jerusalén como una mujer infiel que después de recibir grandes bendiciones de Dios se prostituye con muchas naciones. Ezequiel 16, 23 dice Te prostituiste con los hijos de Egipto. Ahí vemos la palabra Vatzini. Vatzini significa Y cometiste prostitución. No olvidemos que la raíz de esa palabra es Zanah que significa ramera, prostituta. Y podemos comprobarlo en la clasificación Strong del Hebreo 2,181 Entonces Y cometiste prostitución con los hijos de Egipto. No se olviden estamos hablando de las naciones la mujer sentada sobre muchas aguas tus vecinos de cuerpos robustos y multiplicaste tus prostituciones para enojarme. Ezequiel 16, 28 dice Te has prostituido también con los asirios. Acuérdense las naciones por no haberte saciado y con ellos te prostituiste y tampoco te saciaste. Entonces la cuenta sigue Los amantes se van acumulando son siete hasta el final. ¿Sí? Multiplicaste asimismo tus prostituciones en la tierra de Canaán y de los caldeos estos son los babilonios la cuenta sigue y tampoco con esto te saciaste dice Ezequiel 16, 29 Ezequiel 23 Otro capítulo en el que Ezequiel presenta a Judá e Israel como dos hermanas infieles Aolibá es Jerusalén y Aolá es Samaria que cometieron prostitución con otras naciones. Ezequiel 23 7 dice y se prostituyó con ellos con todos los más escogidos de los hijos de los asirios a la mujer sentada sobre siete montes y con todos aquellos de quienes se enamoró se contaminó con todos los ídolos de ellos aún multiplicó sus prostituciones trayendo en memoria los días de su juventud en los cuales se había prostituido en la tierra de Egipto Ezequiel 23 19 entonces el tema de hoy una ramera ¿quién es esta mujer? estamos trayendo a colación lo que dicen los profetas las naciones los profetas mencionan cuáles son estas naciones con las cuales se prostituyó Israel Ezequiel 16 30 31 dice cuán inconstante es tu corazón dice Yahweh el Señor habiendo hecho todas estas cosas obras de una ramera desvergonzada aquí no está hablando del Vaticano no está hablando de figuras del día de hoy que ni siquiera podemos encontrar en la palabra dice edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas Isaías 1 21 como te has convertido en ramera o ciudad fiel llena estuvo de justicia cuando salió de Egipto salieron aquellos que habían marcado el lintel de las puertas con la sangre del cordero aquellos que habían manifestado esa fe de ser salvos por la palabra del señor a través de Moshe de Moisés y de Arón fueron guiados este pueblo fue guiado recibieron la palabra del señor Moisés figura del mesías figura de Yeshua que quitó a su pueblo de la esclavitud del pecado le quitó a su pueblo de Egipto de las naciones los hizo atravesar el mar esta esta mujer sube del mar entonces atraviesa el mar va en dirección a Jerusalén a la tierra prometida a la tierra que el señor les prometió este pueblo fue librado en justicia en la justicia del señor para ser un pueblo un reino de sacerdotes así dice la palabra el señor el deseo era que este pueblo Israel fuese un reino de sacerdotes llena estuvo de justicia pero se convirtió en una ramera en ella habitó este la equidad anteriormente pero ahora habitan los homicidas en Jeremías 2 capítulo 2 versículo 2 dice anda y clama a los oídos de Jerusalén oídos que se habían cerrado para no oír así como también habían cerrado sus ojos para no ver el señor le dice anda y clama a los oídos de Jerusalén así dice Yahweh me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu esposorio entonces estas son las cosas que el señor siempre tiene en su corazón el esposorio en el desierto en el Sinaí cuando el señor ve a Israel en su juventud en su fidelidad que que lo sigue que sigue la columna de de humo que sigue la nube que sigue la columna de fuego que lo sigue hasta el Sinaí y de con el corazón dice todo lo que Yahweh ha hablado esto haremos entonces el señor mantiene ese recuerdo en su corazón entonces me he acordado de ti dice de la fidelidad de tu juventud pero también le debe recordar a esta mujer su infidelidad dice Jeremías 2.20 porque desde muy atrás o sea ya desde desde la salida de Egipto desde el desierto donde tres mil murieron en un solo día por adorar a un becerro por volverse a Egipto por establecer una fiesta que el señor no no estableció por seguir dioses ajenos por confiar en las naciones entonces desde este tiempo ya dice rompiste tu yugo cual es su yugo el mismo que el yugo de Yeshua él dice llevan mi yugo porque mi yugo es leve y ligera mi carga entonces el yugo es la Torah pero dice el señor rompiste tu yugo rompiste tus ataduras con el que el señor nos ata a su voluntad con sus mandamientos y dijiste no serviré esto es rebeldía dijiste no serviré con todo eso sobre todo collado alto o sea monte estamos hablando también de esta mujer que estaba sentada sobre siete siete montes entonces sobre todo sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso que son naciones con sus ídolos te echabas como ramera o sea que estaba teniendo comunión por interés por un interés económico con las creencias de estas naciones deja Israel deja a su marido deja la Torah rompe el yugo rompe sus ataduras los mandamientos de Yahweh y va atrás de los montes sobre los cuales está sentada la mujer sobre todo collado alto entonces por eso el señor puso en la boca de Jeremía su palabra al tocarlo con su mano y le dice que le diga a su pueblo específicamente esta palabra que está aquí señalizada en amarillo con letras negritas y mayúscula Jeremías 3 3 dice por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía has tenido la frente de ramera y no quisiste tener vergüenza acuérdense la frente si en apocalipsis vemos a la gran ramera que tenía escrito en su frente entonces esta palabra del señor dice has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza Jeremías 8 5 dice porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua abrazaron el engaño y no han querido volverse Josué 15 63 dice más a los jebuceos que habitan en Jerusalén los hijos de Judá no pudieron arrojarlos y han quedado el jebuceo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy o sea que hasta el día de hoy hasta el día en que se escribe hasta el día en que leemos lo que escribió Josué los jebuceos habitaban con los hijos de Judá en Jerusalén y eso hasta hoy confundimos a los hijos de Jebús o Jebús con los hijos de Israel como lo dice explícitamente Josué y también lo encontramos en el libro de Jueces Jueces 1 21 más al jebuceo que habita en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín y el jebuceo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy la Jerusalén hasta hoy la Jerusalén que rechaza al Mesías Yeshua hasta hoy aún es Jebús es Jebús el jebuceo Jebús que es Jebús significa pisoteado el estrón 947 es el lugar para trillar pisoteado hollado pisado también significa abominable hollar pisar sucia donde encontramos una conexión entre Jerusalén y ser hollado ser pisoteado ser trillado Isaías 5 5 dice os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña Isaías habla a Jerusalén habla a Judá quitaré su vallado su protección el pueblo había olvidado la Torah su protección la palabra al ser quitada la Torah al ser quitada la protección la palabra es consumida entonces quitaré su vallado y será consumida aportillaré su cerca y será hollada será pisada pisada de ahí viene la palabra Jebús pisado pisoteado entonces vemos que hasta el día de hoy todavía los Jebuceos o Jebús habitan junto a Israel o a los habitantes de Jerusalén Miqueas 7 10 dice y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza Miqueas le habla a Israel quien es mi enemiga a quien se refiere el señor cuando menciona mi enemiga está hablando Israel la que me decía donde está Yahweh tu Dios mis ojos la verán ahora será hollada como lodo de las calles entonces el señor está advirtiendo a Israel que si no se convierte Israel sería pisada Jerusalén sería hollada pisada avergonzada por haber dejado a su marido en Miqueas Miqueas habla a Israel advierte que vendría a Siria y sería asolada o pisada la tierra por el fruto de sus obras Miqueas 7 13 pero que en medio de esa destrucción Dios mostraría su misericordia para con el remanente de su pueblo la misericordia del señor tiene el señor tiene el objetivo de restaurar a Jerusalén de levantar a su pueblo de justificarlo de santificarlo el señor desea que su pueblo sea una nación de sacerdotes de gente de gente santa ese es el objetivo del señor el objetivo no es el señor no es avergonzar a su pueblo entonces en medio de la destrucción que vendría el señor ya avisa que una destrucción sería este está determinada para Israel y para Jerusalén en medio de esa destrucción Dios mostraría su misericordia para con el remanente de su pueblo eso está en el versículo 18 de Miquea 7 olvidaría su pecado el señor olvidaría el pecado de su pueblo sepultaría sus iniquidades no retendría su enojo y se deleitaría en misericordia para mostrarle maravillas como en el día que lo sacó de Egipto que quiere decir eso un segundo éxodo si el señor quitó a su pueblo de Egipto para llevarlos al pacto en el Sinaí pues nos está hablando del nuevo pacto el segundo éxodo Mateos 5 13 Mateos 5 13 nos dice Yeshua hablando a su pueblo al mismo pueblo a la mujer a la cual el señor le manda a Jeremías hablar a la mujer a la cual el señor le manda a Miqueas hablar la mujer a la cual Yeshua viene a hablar dice vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con que será salada no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hoyada por los hombres ahí de nuevo está la palabra pisada si pisada entonces si Jerusalén la esposa fiel no sirve más para nada entonces para qué para qué sirve si sólo sirve para ser echada afuera y hoyada por los hombres pisada por los gentiles dada a los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan Lucas 21 24 dice y caerán a filo a fila perdón a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones quienes quienes caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones Israel y Jerusalén 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 será hoyada pisada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan la Jerusalén que rechaza al Mesías Yeshua es hija del Eteo y del Amorreo en Ezequiel 16 3 dice así ha dicho Yahweh el Señor sobre Jerusalén tu origen tu nacimiento es de la tierra de Canaán tu padre fue Amorreo y tu madre Etea en Ezequiel 16 45 hija eres tú de tu madre que desechó a su marido que desechó a Yahweh y desechó a sus hijos quienes son los hijos de Jerusalén los que guardan los mandamientos y la fe de Yeshua quienes son los hijos de Israel los que guardan los mandamientos de Yahweh el marido y la fe de Yeshua y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos vuestra madre fue Etea y vuestro padre Amorreo los Eteos también conocidos como Ititas surgieron de Cam por intermedio de Het el segundo hijo de Canaán en Génesis 10.15 es mencionado y Canaán engendró a Sidón su primogénito a Het también en Primera de Crónicas 1.13 es mencionado Het Canaán Canaán engendró a Sidón su primogénito y a Het las escrituras por lo general nombran a los Eteos entre los pueblos de Canaán como en Génesis 15.20 donde leemos los Eteos los Fereceos y los Refaitas en Éxodo 38 perdón Éxodo 3.8 dice todos pueblos naturales de Canaán naciones que estaban habitando en Canaán y que el Señor mandó destruir completamente los Eteos eran uno de los pueblos de Canaán la tierra prometida que Dios mandó destruir completamente eso está en Deuteronomio 20.17 los Eteos estuvieron siempre corrompiendo a Israel los Amorreos que también eran habitantes de Canaán antes de la entrada de Israel a poseer la tierra de la promesa también son una nación natural original de aquella tierra antes de la entrada a poseer la tierra por parte de Israel es decir Yahweh le recuerda a Israel que están siendo descendencia de los Amorreos y Eteos pueblos que se mezclan y corrompen a Israel una descendencia carnal y no están siendo la descendencia de Abraham la descendencia espiritual de Israel que es lo mismo que dijo Yeshua Juan 8 39 dice respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham Yeshua les dijo si fueseis hijos de Abraham las obras de Abraham haríais pero buscaban matarle Juan 8 42 Yeshua entonces les dijo si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que él me envió más vosotros llegados acá hijos de la hechicera generación del adúltero y de la prostituta Isaías 57 3 a quien llama hijos de la prostituta la traducción del pasaje de Isaías 57 3 es interesante especialmente en la versión de la septuaginta del griego en la versión griega donde menciona a los hijos desviados de Israel como hijos ánomos o síntora textualmente traduce hijos de prostitución o hijos encubiertos como huoi ánomoi hijos ánomos hijos síntora que en hebreo encontramos como simiente de adúlteros y prostituta hijos encubiertos entonces vemos que hijo que que jerusalencia hija del eteo y del amorreo significa que tiene todavía su origen natural terrenal de la tierra no ha nacido de Dios eso es lo que el señor le está diciendo en Ezequiel a Israel que son descendientes terrenales de eteos y de amorreos de los pueblos originales pero no de Abraham si este video te pareció interesante dale like y compartilo con quienes creas necesario también me encantaría leer tu opinión en los comentarios del video gracias por acompañarme hoy espero verte en el próximo video suscríbete que Dios te bendiga y te llene de sabiduría en el estudio de su palabra acordate en números 625 Yahweh hará resplandecer su rostro sobre ti Shalom